20 personas desempleadas participan desde hoy hasta el próximo viernes 15 de noviembre en el curso gratuito sobre prevención de riesgos laborales para trabajos de albañilería y pintura organizado por la Consejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Agüímez en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción. Se trata de una formación obligatoria para todos los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en el sector de la construcción y también necesaria para la obtención de la tarjeta profesional de la construcción. Vamos a ver la parte común para obra y construcción y después veremos la parte específica tanto para albañilería como para pintura para que los alumnos al final de la semana ya tengan la capacitación obligatoria por ley para la de 20 horas para la de 6 que ya les va a permitir entrar en una obra y hacer trabajos tanto de albañilería como de pintura. La finalidad de esta acción formativa es fomentar y mejorar su cualificación profesional promoviendo así el empleo. La finalidad de esta acción formativa es fomentar y mejorar su cualificación profesional de la construcción y mejorar su cualificación profesional de la construcción y mejorar su cualificación profesional de la construcción.